Ilustraciones de plantas, animales y anatomía humana llegaron a la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes en 1897 para enseñar las técnicas de dibujo por medio del método Julian a los estudiantes de arte. 121 años más tarde, estas 1053 piezas litográficas provenientes del taller de vaciado de la Reunión de Museos de Francia son patrimonio de la UCR, que se preservan gracias al taller de conservación y restauración de papel de la Escuela de Artes Plásticas. Las obras normalmente se concibieron como un método didáctico para enseñar dibujo y diseño, entonces consistía en un proceso de lo más simple a lo más complejo y divididas en series temáticas, anatomía animal, anatomía humana, botánica, arquitectura y artes decorativas en general. El proceso para restaurar cada una de las litografías se realiza con mucho cuidado. El paso del tiempo, los insectos y las condiciones poco adecuadas de almacenamiento provocaron el deterioro de las láminas. Primeramente se hace una limpieza en seco con borradores no abrasivos para tratar de quitar toda la mayor parte de suciedad superficial. Posteriormente se aplican reactivos en el caso de ser necesario. Luego viene una etapa de limpieza en húmedo, se hacen diferentes baños con productos especiales para tratar de aminorar un poco las manchas, del todo no las va a quitar. Después del lavado, las láminas se secan y aplanan con placas de presión. Muchas piezas reciben injertos de papel japonés, similares al color original, para reparar los daños causados por los insectos o ruturas. El proyecto de conservación y restauración de patrimonio cultural en soporte de papel nace con el fin de rescatar el patrimonio cultural y generar investigación sobre este campo del arte desconocido en el país. Una vez que las obras se restauran, hay todo un proceso de escaneo de calidad para poder compartir con futuros investigadores y con la sociedad en general las obras a nivel digital. Hay un proyecto de repositorio que coordina el IARTE, en el cual se van a subir próximamente todas las obras. Las obras originales se almacenarán adecuadamente en un fondo de estampa de obra en el papel de la editorial UCR. Este proyecto pertenece al Instituto de Investigaciones en Artes y se desarrolla desde hace cuatro años, por iniciativa de la Dirección de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR.